Y ahora le traemos este ritmo nuevo, raza Sigo bailando con su mirano Vengase mi raza Este es el Pokurri Briseño Y yo le digo a mi muchacha, no muevas tanto, no muevas tanto La gente te está meñando, te estás meñando, te estás meñando Mueve mucho las cabezas, ahí andando, ahí andando Mueve mucho las cabezas, ahí andando, ahí andando Pero tú no me haces caso, sigues meñando, sigues meñando Pero tú no me haces caso, sigues meñando, sigues meñando La licuadora, dora, dora La licuadora, dora, dora La licuadora que me enamora La licuadora, dora, dora, la licuadora, dora, dora La licuadora que me enamora La licuadora, dora, dora, la licuadora, dora, dora La licuadora que me enamora La licuadora, dora, dora, la licuadora, dora, dora La licuadora que me enamora Y ahí le va el saludo, pa' que lo baile Coyote, plumocho Y con todo mi paisa delgado El besito que me diste Que bonito besas mi alma Que bonito besas tú al despertar la mañana Dame la miel de tu boca Dame la miel de tu rosa Quiero ser dueño y señor De todas sus lindas cosas Tus ojitos se han clavado En el fondo de mi alma En el fondo de mi alma Yo lo sé que voy a hacer Quiero ser dueño y señor De todas sus lindas cosas Quiero ser dueño y señor Y esta le va para todas las muchachonas guapas ¡Chiquitas! Hay que ver la chiquita bailando Como mueve también su cintura Hay que ver la chaparra bailando En donde tiene su gran sabrosura De sus caderas me quedo observando En donde tiene su gran sabrosura De sus caderas me quedo observando En donde tiene su gran sabrosura Porque las chiquitas tienen algo que me doy miraditas Que la chiquita me fascina Mi gusto son las chiquitas De cintura quebradita Ay si son, si son bonitas Son las que a mi me conquistan Mi gusto son las chiquitas De cintura quebradita Ay si son, si son bonitas Son las que a mi me conquistan Mira un poco No fue de chiquita 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 vámonos a bailar Soberano Ay 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 Y me muero por una chiquita Que tenga ese cuerpo de sirena Y me muero por una chiquita Que tenga ese cuerpo de sirena Porque las chiquitas tienen algo que me dominan Le doy miraditas porque la chiquita me fascina Porque las chiquitas tienen algo que me dominan Le doy miraditas porque la chiquita me fascina Mi gusto son las chiquitas De cintura quebradita Ay si son, si son bonitas Son las que a mi me conquistan Mi gusto son las chiquitas De cintura quebradita Ay si son, si son bonitas Son las que a mi me conquistan Mi gusto son las chiquitas De cintura quebradita Ay si son, si son bonitas Son las que a mí me conquistan Mi gusto son las chiquitas De cintura que granita Ay, si son, si son bonitas Son las que a mí me conquistan